Un día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Que estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre Hijo no te vayas, no me dejes solo Yo ya estoy muy viejo tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre